Nunca tuvimos problemas con la gente, fue todo en súper acuerdo, fue súper bien en ese sentido. Hubieron otras zonas que se tomaron los campos y que eran unas escuas tremendamente grandes. Aquí no fue el caso, les digo honradamente. Hasta el día de hoy mantenemos una relación tremendamente buena con toda la gente. Incluso yo fui alcalde el año antes del 73, o sea el 71, o el 72, que fue el año que nos expropiaron, yo fui alcalde incluso, y no tuve ningún problema, les digo yo, para nada con la gente. Muy buena relación. Todo este sector de aquí de Buen Cuecho se regó gracias a mi familia, que fueron las personas que participaron en la creación de la asociación Canal Maule, que fue la que justamente regó todos estos campos. Buen Cuecho, Buen Cuecho Norte, Buen Cuecho Sur, El Arrozal, El Llano. Bueno, resulta de que antiguamente esto era todo de rulo, era todo secano. Y se regó todo esto gracias a la gestión que hicieron mis tíos y mi padre, la comunidad Correa Mon. Nosotros trabajábamos solas y salíamos allí al cruce, a tomar el polozo, pongámonos, los llan, ajo, a bajar, a rozar para allá, para que pongan. a Sijal, oiga, que era así, oiga, poníamos los choqueros, salíamos oscuros, no llegábamos nunca de día, oiga, nunca de día, no, puro de noche, salimos de noche y llegábamos oscuros, pues, y lo hacían, poníamos los choqueros, hacíamos unos tachitos allá para todo eso, desayuno, salía el sol, oiga, y ya está, a Sajal, hasta que se ensa el sol, pero habían sacajado, pues, le sacábamos mil quintales de arroz en el día, pero los capaceros, oiga, corrían todo el día, todo el día, y no había noche horas, pues después salimos, y el pasón ya, el día domingo vamos a bajar, hasta las doce, hay que descanso, era todo, medio día, y sufrimos, hasta que subimos, trabajamos mucho en nuestro, y aperreados, ya, después que tocamos las parcelas, ya ahí, salga por las yuno, ya nos aliviamos más, pues, , bueno, ahí, ahí se repartió, era, era por números, era por números, que queda mejor trajador sería que le ponían mejores notas, tocar parcelas mejor y el más malo es tocar más malo. Por lo que he escuchado yo, yo he encontrado mejor que no hubiera metido nada las parcelas, porque aquí hay un fondo poco para allá, y yo trabajé harto ahí en ese fondo, y don Rafael Juste, usted tiene que ubicarlo, en el fondo Picasso, y aquí frente para allá. Entonces, primero fue asentamiento, y entonces muchos trabajaron ahí, me quedaron en asentamiento, y yo trabajaba con don Rafael, con el patrón, y entonces yo ahora después de conversar, con todos los que tocaron parcelas, ya son muy poquititos los que tienen parcelas, las han vendido, o las deudas, las perdieron, por el agua, también el agua que hace poca, pero el que está más arriba es el que es el agua primero, el de más abajo, que hace, y así, y también algunos trabajaron poco, y entonces a veces a veces a veces. Música Música